Expo Vacaciones What's that? No. Podemos ir a ver. Sábado 9 y domingo. ¿De qué decía? ¿Qué tardaba? ¿Y ahora qué fecha es? 9. Pues entonces, ¿qué tal íbamos a ir? Expo Vacaciones Tal vez hay ruedas, right? No Esa es chorona en medio En esta feria y también en la feria de robótica Queremos también agradecer a todos los medios de comunicación que están enlazados con el programa Gobernando con la gente este nuevo día No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Yo quiero ir a Burger King Primero querías ir a Faisca, después querías ir a Guatemala Después querías ir a Burger King ¿Qué más quieres, Jonatito? Llegamos a la Gran Vía ¿Quién quiere ir a la Gran Vía? Blaze ¿Qué es este Blaze? Ya abrimos Cuando estaba de Nash